... Decía José María que defiendes el papel protagonista del alumnado en la salud mental de los centros escolares, pero para eso hace falta dotarles de herramientas y ayudarles también a organizarse. José María, todo tuyo. Bueno, estoy encantado de estar aquí y quiero agradecer a los organizadores del Departamento de Educación, a el Seguridad de la Búsqueda, a todas las personas que han hecho posible este acto y que han pensado que yo podía aportar un gran hito de arena respecto a este trabajo colectivo de prevención de la salud mental. El objetivo de la intervención va dirigido directamente a empoderar al alumnado y convencernos vosotras, a vosotros y a vosotras, de la necesidad de creer más, todavía más en lo que creemos en nuestro alumnado, como un factor de protección, como un factor muy positivo para abordar alguna problemática, alguna de la que se ha hablado aquí, pero otras que se dan en los centros educativos, en los centros escolares. Por lo tanto, mis intenciones hoy aquí era compartir con vosotras estas ideas. Por una parte, hablar del papel del alumnado como algo importante, como un elemento educativo, como un sector educativo que también tiene mucho que decir a la hora de la prevención de las conductas de riesgo, a la hora de la prevención de las situaciones de quiebra, de la convivencia y sobre todo a la hora de aportar calor y valor a el bienestar emocional, y el bienestar socio-moral también de sus iguales, de sus compañeros y de sus compañeras. Por lo tanto, situar al alumnado como protagonista es dar de poder, es hacer de espacio y es enfocar lo que ellos pueden aportar en esta tarea colectiva que es la protección. Para esto, el alumnado tiene que sentirse cómodo, tiene que sentirse útil. Todo un trabajo de cohesión social, de cohesión de aula, es absolutamente importante. Y desde el ámbito de los adultos tenemos que facilitar estructuras, vamos a hablar de las estructuras de convivencia que facilitan precisamente este protagonismo del alumnado. Hablamos del equipo de convivencia, hablamos de los SAIs, los sistemas de apoyo entre iguales, con toda su variedad, donde se va precisamente a provocar esa participación del alumnado para contribuir a esta tarea. Hablaremos de alguna manera de que esto tiene que ser algo profesional, profesional para nosotros, profesionalizante para los docentes, pero fundamentalmente también para ellos, porque tenemos que pensar en un currículo de convivencia también. Yo siempre pongo el ejemplo de que en este primer claustro de septiembre que todos tenemos, donde acudimos todos muy preocupados, sobre qué alumnos tendré, qué clase me tocará, los equipos gestores piensan eso de, bueno, me llegará el cupo, no me llegará el cupo, tendré suficientes profesores de esto, suficientes profesores de lo otro, ¿no? Preocupaciones que tienen que ver con lo académico, pero yo siempre hago la pregunta, ¿cuántas preocupaciones en ese primer claustro de septiembre tenemos sobre qué tipo de convivencia tengo, cómo lo organizo, quién se dedica a trabajar toda esta, quién atraviesa todo este trabajo socioemocional, en qué tiempo, en qué lugares, con qué currículo, cómo hacemos esto, cómo lo programamos. A esto me refiero cuando digo que un centro educativo es mucho más que un centro de aprendizaje y de enseñanza, un centro de connotaciones académicas. Un centro educativo es una escuela de convivencia. Y si es una escuela de convivencia, en ese caso de septiembre, cuando nos preocupamos de si tendré suficiente profesor en este laboratorio, tendré suficiente cupo, tenemos que preocuparnos de qué estructura, cómo organizo la estructura de convivencia, con las personas, con las familias, con el alumnado que tengo, para hacer posible esta atención, esta prevención en situaciones de quiebra, de la convivencia, en situaciones de riesgo como las que hemos estado hablando antes. Por eso tenemos que hablar de que si queremos hacer que los alumnos participen, les tenemos que facilitar esa participación. A través de estructuras, pero sobre todo a través de preparación, a través de formación. No vale cualquier formación. Vamos a ver qué elementos formativos son necesarios para que un alumno cuide, para que un alumno medie, para que un alumno mentorice, para que un alumno aconseje si es que se le alcanza. Por lo tanto, la formación es muy importante, ahora podemos improvisar. De esto vamos a hablar también. Y fundamentalmente, el protagonismo del alumnado se encaja en una comunidad, en un colectivo, de personas que cuidamos. Las familias cuidan, el profesorado cuida y el alumnado también cuida. Organizando esto que llamamos una pedagogía de cuidados. En lo comunicativo, en lo vital, en lo emocional, en lo confidencial, en cualquiera de las áreas. Bueno, este es el plan de lo que teníamos hoy. Y finalmente acabaremos, yo se traigo un presente también, para que podamos llevarnos de esta intervención. Luego lo vemos. Bien, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué papel juegan al alumnado nuestras escuelas y nuestros institutos? ¿Qué papel le concedemos? ¿Qué papel queremos que tenga? Porque, darnos cuenta, son menores y, por lo tanto, se van a organizar y van a participar en sistemas de apoyo supervisados por nosotros. Por lo tanto, nosotros somos facilitadores de todos esos sistemas, para que ellos puedan insertarse en ellos y puedan ejercer esa tarea, ese trabajo de manera adecuada. Por lo tanto, la primera pregunta que tenemos que hacernos es esta. El de la carrera, el trabajo que hace el alumnado sobre cuidados de sus propios compañeros, del propio entorno, de su propia familia, de su propia profesorada, de esas relaciones, tiene que ver con un trabajo colectivo que hacen otros colectivos, otros sectores que también participan. Por lo tanto, es un trabajo coordinado en el que participamos todos. ¿Dónde es? Se practica el autocuidado, se fomenta el autocuidado y se fomenta el cuidado de los otros con todo lo que eso supone, con todo el hilo de competencias que supone construir para que eso pueda darse y pueda funcionar. Supone desarrollar competencias de observación, competencias de fijarse en quién necesita ayuda, saber cómo canalizar esa ayuda, el acercamiento emocional, el aspecto comunicativo, el aspecto de generar confianza para que el otro se abra, para que el otro cuente. Todo este currículo, toda esta tarea, también es importante, entre las competencias que vamos a exigir y que vamos a pedir al alumnado para que participe en estas estructuras. Fundamentalmente, estar pendiente de las necesidades de nosotros. Fijaros, estimular este tipo de iniciativas, este tipo de situaciones, contando con ellos, haciendo que sean ellos quienes se preocupen por este tipo de cuestiones. Esto yo creo que es importante porque incide fundamentalmente sobre la mejora del clima de la clase, hay una mejor convivencia, baja la conflictividad. Los estudios en investigaciones científicas y las evidencias científicas nos dicen que la conflictividad baja, que mejora el clima, pero no se lo están diciendo eso. También nos dicen que a la larga, en estudios longitudinales, nos hablan de que mejora también el movimiento académico. Por lo tanto, esto es decisivo a la hora de plantearnos que no solo los docentes y las docentes cuidamos, que no solo las familias tienen responsabilidades de cuidar, sino que son los propios iguales quienes también tienen esas responsabilidades si se les facilitan, si son capaces, si son competentes. No minusvaloremos la capacidad de nuestros alumnos, por muy pequeños que sean, para generar estas competencias. Solo necesitan preparación, solo necesitan estructura y solo necesitan soporte para llevarlas a cabo. Por lo tanto, yo, si hay alguna idea que me gustaría que nos lleváramos hoy de aquí, es esta idea de que nuestro alumnado es capaz de cuidar. Nuestro alumnado está en la mejor de las posiciones para cuidar y que tenemos que trabajar con ellos y con ellas para que sean capaces de aportar ese apoyo que muchos de sus compañeros en situaciones de quiebra, en situaciones de depresión, en situaciones de dudas, de incertidumbre, a veces comunican, claman para que haya alguien al lado que les eche una mano. Por lo tanto, es importante que este dispositivo también lo tengamos preparado en nuestras escuelas y en nuestros institutos. Bien, ¿qué estructuras, de qué estructuras nos tenemos que servir para hacer que el alumnado entre en esta dinámica de cuidado, en esta pedagogía de cuidado? Nosotros, a lo largo de estos últimos tiempos, estamos trabajando en varias estructuras, por una parte en estructuras, por otra parte en procesos, con herramientas específicas y con técnicas específicas para trabajar con ellos. Las estructuras principales, la estructura básica, yo creo que aquí tenemos, os tenemos que felicitar a las personas del PAN VAS con el sentido de que habéis puesto en marcha la estructura, los equipos VAS son una estructura importante. Nosotros venimos funcionando con estructuras que llamamos grupo de convivencia o equipo de convivencia, esas personas que están en el centro y que las pusimos en marcha un poco como necesidad de liberar a esas otras estructuras que teníamos y que contemplaba la ley como eran las estructuras que tenían que ver con la comisión de convivencia que funcionaba y funciona en los centros pero un poco, no sé si estáis de acuerdo conmigo en esto, un poco escorada hacia ámbitos de disciplina y no tanto hacia ámbitos de convivencia. Bueno, yo cuando trabajo con los centros les digo bien, no importa, vamos a mantener, tenemos que mantener la condición de convivencia y mantengámosla entretenida en lo que está haciendo mientras que nosotros trabajamos convivencia con una estructura como es esta que es la del equipo de convivencia, ¿no? Porque convivencia y disciplina tienen puntos en común, claro que no tienen, pero son ámbitos completamente separados y la intervención de uno en el campo del otro fastidia en cualquier situación. Por lo tanto, generemos en los centros estructuras de convivencia que trabajen convivencia. A nosotros nos ha dado muy buenos resultados una nueva figura del profesorado que es la de la Isaric que es el tutor, la tutora de convivencia, lo que llamamos la tutoría de convivencia. Son profesores, profesores de cualquier área, tanto en primaria como en secundaria, que en ese primer claustro de septiembre cuando el director, la directora del centro pregunta al claustro ¿qué queréis para este año? ¿susto o muerte? Cada uno de los que están sentados en el claustro responde pues no, yo quiero el equipo de convivencia, pues yo me apunto a la comisión de no sé qué, a actividades extrascolares, a mediaciones de los recreos, porque entre todos tenemos que organizar esto, ¿no? Bueno, pues esas estructuras, ese susto o muerte, yo prefiero que en muchos casos hay mucha gente que queda en los centros, tiene que ver con esto de organizemos un equipo, tengamos un equipo dedicado específicamente a trabajar la convivencia de forma estructurada, de forma profesional, de forma estudiada. Los primeros años siempre pasa lo mismo, el miedo escénico, esto de ¿sabré hacerlo? ¿no sabré hacerlo? Bueno, el orientador me orientará, ¿no? me ayudará. Tendremos reuniones, claro, pero la pregunta es ¿tenemos un equipo de convivencia? ¿pero cuándo y cómo? ¿en qué tiempos? ¿quién nos forma? Este tipo de cuestiones tienen que ver con decisiones de política educativa del propio centro. Por lo tanto, esta figura del tutor de convivencia que no necesariamente tiene por qué ser ni el jefe de estudios, ni el orientador, ni la coordinadora de convivencia, que puede ser un profesor de latín o una profesora de matemáticas o de lengua que se constituye en equipo y que trabajan repartidos con otras, otras estructuras del centro a través de determinados procesos, porque van a tener relación con el alumnado, van a tener relación con las familias, van a tener relación con sus propios compañeros entre el profesorado, y van a poner en marcha ese montón de procesos que tienen que estar disponibles para trabajar la convivencia. Y son procesos a través de una serie de herramientas de los que vamos a disponer que siempre vamos a tener disponibles en nuestra junta de evaluación. Yo siempre digo las juntas de evaluación son el final y el principio de cualquier cosa. Y no pueden convertirse en reuniones para certificar las refunciones de fulanito o de vengadilla. No pueden ser solo eso. Las juntas de evaluación tienen que ser momentos en que podamos tirar esas herramientas para generar esos procesos, pero con personas y estructuras que los pongan y los enceren a cabo. Es decir, acuerdos educativos, seguimientos tutoriales, mentorías adultas, mentorías entre iguales, contratos de compromiso, una serie de herramientas que podamos tener disponibles para decir cuando llegamos a algún ladito de tal en la junta de evaluación que ha pasado esto, que tiene este perfil, que ha ocurrido, de quién echamos mano, qué utilizamos, qué aplicamos, quién se encarga, en qué momento, cuándo evaluamos, etcétera, etcétera. Es decir, ese abanico de posibilidades lo tenemos que tener previsto por las estructuras, con los procesos y con las herramientas que pongamos en marcha. Por lo tanto, trabajar con vivencia y la convivencia tiene que ver con mucho que está conectado con el rendimiento académico, con la satisfacción y con la felicidad de nuestros alumnos y nuestro alumno con ese dolor o no sentir dolor o tener o no tener vínculo, ¿no? Esa palmada en la espalda del alumno que un tutor de convivencia le da en un momento determinado cuando le reconoce que está más que está bien bajo o que está más triste. Es una forma de establecer vínculo, es una forma de recuperar ilusión. Nadie me hace caso, fíjate, hay un profesor o una profesora que me toca la espalda y me dice ¿cómo estás hoy? Tú sí que vales, venga, adelante, que yo te ayudo. Ese tipo de situaciones que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con la recuperación del vínculo, lo hacen los docentes pero lo pueden hacer también los iguales. Claro que lo pueden hacer los iguales. Están mejor posicionados. Están en lo que se llama la conexión social, esa capacidad que tienen unos y otros de credibilidad, de conexión para comunicarse, preocupaciones. Por lo tanto, están posicionados en un estatus que les permita hacer esa tarea, ese trabajo mucho mejor que lo que hacemos los adultos. Y las familias también. Es decir, generar estructuras de familias mentoras, de familias acompañantes del proceso educativo de sus hijos en conexión con los tutores de convivencia, en conexión con el equipo de convivencia, cuando se trata de recuperar o cuando aparece un proceso después de una junta de evaluación en la que el equipo docente dice tenemos que hablar con la familia, la tenemos que implicar, tenemos que sumarla a un acuerdo educativo porque esta chica no se nos puede escapar. Bueno, esta estructura, este esqueleto, este enláneo, lo tenemos que tener disponible en los centros desde septiembre. desde ese primer clausco en el que la profesora y la directora dice Shuston-Werner, ¿no? Para que la gente se apunte. Bueno, estructuras en los centros. Tienen que ser estructuras reconocidas y reconocibles, es decir, reconocidas por los usuarios, por las personas que están en los centros, por el alumno de primero C que sabe que tiene el tutor de convivencia que se llama Belén, que está disponible a tercera hora en los cuartes para cuando él lo necesite o que va a entrar en la tutoría de alumnos para trabajarnos en este tema. Reconocibles por los usuarios y sobre todo reconocidas por la institución. Esto no es una cuestión de voluntariado, perdón, no. Esto es una apuesta política es una apuesta política de la institución y si es una apuesta política significa que tiene que tener el plazo en los planes de convivencia incluso las estructuras del alumnado tienen que tener esto también porque si ya no son creídos. Por lo tanto, tiene que verse y sualizarse en lo que no se ve no existe. Tiene que aparecer en los espacios, en los discursos, en las actas de claustro, tiene que aparecer. Se tiene que hablar de ello porque si no se visibilita estamos mal. Tiene que estar legitimada, tiene que tener una legitimación por parte de la institución. porque si actúan actúan con el respaldo de la propia institución porque les hemos dado cancha, les hemos preparado, les hemos formado porque queremos que estén ahí. Les vamos a dar soporte a todas las actuaciones. Son menores, van a actuar autónomamente, sí, pero siempre supervisados. Yo siempre hablo de la técnica del 21, es decir, cada 21 días nos vemos. El tutor de convivencia se ve con los equipos de ayuda que han estado 21 días ahí funcionando, cada uno como ha podido, pero a los 21 días ¿cómo os va? Nos reunimos ¿cómo os va? ¿qué tal vais? ¿cómo funcionáis? ¿tenéis alguna dificultad? No quiero que contéis nada, pero que sepáis que estamos disponibles con vosotros, ¿no? Estructuras que integran a todos los sectores, a todos los sectores educativos, hay comunicación, el tutor de convivencia se, o la tutora de convivencia se relaciona con las familias, mentoras, con el alumnado de los equipos de ayuda, con los cibermentores, etcétera, etcétera. Tienen un catálogo de tareas importantes a la hora de poner en marcha esta tarea. Funcionan colaboraciones, realmente, lógicamente. Compartimos procesos, compartimos herramientas, compartimos soportes y tienen respeto institucional y por lo tanto es una estructura reconocible y reconocida, como decimos. Y en este sentido, a la hora de decidir qué estructuras ponemos en marcha con el alumnado, la comunidad educativa tiene que tomar una serie de decisiones y son decisiones que no son, vamos a decir, que no son baladiles, son decisiones importantes. Algunas de ellas están aquí. Tenemos que decidir si las estructuras de apoyo entre iguales que os hay y los sistemas de apoyo entre iguales en los que va a participar el alumnado van a recibir o queremos que reciban una formación focalizada o una formación universal. Es decir, vamos a especializar a los sistemas de apoyo entre iguales, vamos a tener equipos de ayuda para que ayuden para prevención del acoso y vamos a tener por ejemplo cibermentores que guíen y asesoren que le presten su experiencia para la prevención del ciberacoso, por ejemplo. O vamos a hablar simplemente, vamos a tener chicos para todos, chicas para todas. En el sentido de que, bueno, tenemos un grupo de chicos y chicas si sale un caso de sexting atenderán el sexting, si sale un caso de soledad atenderán la soledad, es decir, porque claro, dependiendo de esta decisión la formación va a ir canalizada en una dirección o en otra, porque luego vendría la parte de cómo formamos a esos equipos, qué formación nos damos. Otra decisión que tenemos que tomar es si tenemos un modelo especializado o un modelo generalista, es decir, vamos a especializar a equipos de alumnado o vamos en la tutoría a dar formación a toda la clase, a los 35, para que todos estén formados en la empatía, o vamos a focalizar y vamos a especializar a determinados alumnos en la generación de la ayuda, en todo lo que es el proceso de ayuda, de primera observación, después acercamiento emocional, después el cuéntame, después generación de alternativas, después toma de decisiones y acompañamiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo pensamos que es mejor? ¿Equipos específicos o café para todos? La segunda, la siguiente decisión es si consideramos que esto es algo voluntario o algo obligatorio, es decir, el centro que quiere lo hace o es bueno la institución, pensamos, la propia administración entiende que todos los centros deberían tener herramientas de este tipo entre su alumnado, porque el alumnado es un potente elemento de curación con los que están a su lado, con los iguales, por lo tanto, es una decisión importante. ¿Lo vamos a hacer amateur o lo vamos a hacer institucional? ¿A qué me refiero con esto? ¿El que quiera que se apunte o digamos no, esto lo organiza el centro, el centro dedica tiempo, dedica recursos, dedica espacios, dedica cupos, que cada vez hay que hacerlo en algún momento, hay que generar espacios y tiempos para trabajar esto, para planificar todo esto. ¿Pensamos que es algo innato o es algo capacitado? Hablamos de estas competencias disposicionales, estas que traemos de serie, que algunos alumnos y alumnas traen de serie. No, no, es que este chico es muy empático, vamos a contar con él. O pensamos que es entrenable, que esto se puede trabajar, que cualquiera puede, podemos ir desarrollando estas, incluso aquellos que tienen esa disposición natural a hacerlo. Por lo tanto, esta es otra decisión que tenemos que tomar, nuestra comunidad educativa tiene que tomar. pensamos que es curricular o que es extracurricular. No, si eso, os reunís el sábado mejor, en vuestro rato libre os reunís, a vosotros que os gusta mucho esto, os reuníslo. O pensamos que tiene que estar inserto en el currículum, porque la propia institución lo promueve, porque si los alumnos y las alumnas son elegidos por sus compañeros y compañeras, les están haciendo un encargo, les están diciendo, oye tú, hemos pensado que vosotros tenéis este perfil maravilloso para facilitar la ayuda. Fijaros, os vamos a pedir que os forméis, que lo hagáis en el sábado, mientras que incluso el día que vayáis a hacerlo, incluso si hay un examen ya os preparéis vosotros el examen por vuestra cuenta, le echáis horas a mayores, ¿no? por lo tanto, curricular o extracurricular, inserto en el currículo de formación integral del alumnado, con un currículum de convivencia y con una certificación donde aparece aparte del 7 de matemáticas en la certificación de nota he participado o ha participado como cibermentor en, la propia administración reconoce eso como un factor de mérito a la hora de elaborar una certificación de su formación integral como alumno o alumna en una etapa educativa, por lo tanto, son decisiones y otra decisión que tenemos que tomar es en horario lectivo o en horario no lectivo y si decidimos que sea en horario lectivo, ¿en qué hueco? Ahí cuando el ordenador está haciendo los, no sé, es que septiembre es malísimo, es un mes cruciado, ¿eh? Porque cuando el ordenador está haciendo los horarios hay que, hay que, hay que introducir en el ordenador este tipo de criterios para que luego el equipo de convivencia tenga una hora en la que se pueda reunir aunque sea complementaria, el equipo de tutores de convivencia coincida con los tutores generalistas cuando los tutores generalistas están haciendo la tutoría de alumnado para que puedan intercambiar, para que puedan compartir, para que puedan meter y sacar alumnos de la clase, para que puedan hacer trasvaso de alumnos, toda una cábala organizativa que ocurre en septiembre y claro, en septiembre todos estamos preocupados de otra cosa y deberíamos estar preocupados, muy preocupados de esto también. aquellos que trabajamos con convivencia hemos llamado muchas veces a la puerta de los equipos gestores, de los equipos directivos, hazme un hueco, introduce en el ordenador esto, que es que es un anito, un anito, un anito, un anito, vamos a formar parte del equipo de convivencia, entonces queremos tener esta hora libre que coincida con todo esto, tenemos que planificarlo, bueno, en cualquier caso es la concepción del modelo que queremos llevar a cabo, entonces yo creo que es importante. Bueno, otra decisión es qué modelo, qué SIE, qué sistema de apoyo entre iguales nos interesa poner en marcha en nuestro centro, porque todos nos están iguales, si hemos decidido que no son chicos y chicas para todo, sino que vamos a especializar y vamos a dedicar tareas para unos y tareas para otros, fijaros, en 2017 publiqué un artículo que podéis encontrar en la revista de innovación educativa de la Universidad de Santiago de Compostela, donde se trataba de organizar todas estas habilidades que a veces les exigimos a los alumnos y a las alumnas y que necesitan poner en marcha cuando quieren prestar esta ayuda o esta mentoría o esta mediación o esta tutoría, ¿no? De izquierda a derecha van de las más sencillas a las más complejas. Encontramos el acompañamiento. ¿Qué le exigimos al alumnado? ¿Qué acompaña? Habilidades y competencias muy sencillas las puede hacer casi cualquiera, ¿no? Prácticamente, ¿no? Todo el mundo puede acompañar, puede saludar, puede preguntar cómo estás. Aquí tenemos desde equipos de acogida, ayudantes de recreo, bancos de amistad, es decir, fórmulas, montones de fórmulas que se crean en esta exigencia de habilidad alumnada. Por lo tanto, la formación tiene que ser menor aquí. Tiramos un paso hacia adelante y nos encontramos con la ayuda. Alguien que presta ayuda. ¿Qué habilidades exigimos a alguien que va a ayudar? O que queremos que ayude. La escucha, fundamentalmente la escucha. Que escuche, que está capaz de observar, detectar las necesidades, dónde está la ayuda, que se va a preguntar, que se va a acercarse emocionalmente, que sepa escuchar eso que está pasando. Por lo tanto, fijaros, el nivel de exigencia se complejiza conforme avanzamos. Si damos otro paso más, nos encontramos con los equipos de mediación. Con la mediación. ¿Qué exigimos a alguien que media? Que sea capaz de ser imparcial, que sea capaz de posicionarse entre dos personas que están en conflicto. Pero fijaros, estamos hablando de conflicto. ¿Y qué pasa con el maltrato? ¿Y qué pasa con el acoso? ¿Podemos resolver el acoso con instrumentos como la mediación? El desequilibrio de poderes tan fuerte que tenemos que utilizar otros mecanismos como la ayuda o como la mentoría. Por lo tanto, cada sistema de apoyo entre iguales tiene posibilidades que abordan temática y problemática las quiebras de la convivencia para las que unos están preparados son idóneos y para los que otros precisamente no debemos utilizarlos. Si damos otro paso más la tutoría. La tutoría entre iguales supone aportar desde el ámbito académico, desde el ámbito de la recuperación de aprendizajes, saberes que tienen unos para que otros que no los tienen o tienen dificultades en tenerlos se producen en el ámbito. Otra forma de apoyo la tutoría entre iguales. Si damos otro paso más nos encontramos con la mentoría. La exigencia aquí es mucho mayor porque un mentor va a ser alguien elegido por el alumno, alguien en quien va a confiar, alguien que supone que le va a guiar, que tiene más experiencia. Por lo tanto, las habilidades y las competencias de un mentor, el profesorado tiene que formarle en esas habilidades y competencias, la institución tiene que formarlo. Esas habilidades tiene que conformar ese currículo preparatorio y propeléutico para que puedan hacerlo. Van a ser de guía, van a ser de sugerición, van a ser de aporte de expediencias, etc., etc., esto es mucho más complejo para problemas como el gilasgoso, como el tema del consumo de sustancias, como el tema de hábitos a determinadas prácticas, como salir de una mala fama en el centro, como retos personales, como aspectos coyunturales familiares, de amistad, de... esto exige muchas experiencias, exige guía, exige que alguien con más experiencia que tú te puede echar una mano en un momento determinado. Fijaros cómo vamos escalando, cómo vamos diversificando el apoyo hacia más de menor a mayor especialización. Y por último, el consejo, ¿no? Ante problemas emocionales serios, también pensaréis, los alumnos menores están en disposición de abordar tareas acordes con su desarrollo psicomotivo y los alumnos mayores están también en posiciones de abordar otras tareas. Pero esto lo tenemos que hacer sostenible. Bueno, ¿y esto de quién se encarga de esto? El equipo de convivencia se encarga de esto? ¿Cómo hacemos la formación? ¿En qué tiempos? ¿Quién se encarga? ¿Dónde está el currículum? ¿Qué actividades aplico? Claro, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en conformar currículos específicos formativos en momentos específicos trabajando con los centros para hacer que sean sostenibles. Porque, claro, al principio de un centro cuando se plantea esta tarea dice un miedo estético, no sé si vamos a ser capaz, bueno, os echamos una mano, estamos con vosotros, os entrenamos, y primeramente lo hacemos nosotros junto con vosotros, estamos en las jornadas de formación, os agilitamos materiales, os orientamos en esto, pero ya el segundo año, el tercer año, vais a tener que soltaros para que esto sea sostenible, porque si no, siempre vamos a estar dependiendo de ponentes externos, de gente externa a los centros que nunca nos va a hacer autónoma. Y aquí lo que queremos es que cada centro en función de su realidad de su contexto conforme, primero, decida que sea y emplea en función de la problemática que tiene, conforme la formación, decida qué personas son las que se integran en los equipos, cómo se hace la selección, cómo se presta la ayuda, la mentoría, o se hace la mediación. Por lo tanto, esta es una tarea, un recorrido que tienen que hacer para que sea sostenible todos y cada uno de los centros en una reflexión que es completamente propia y única en cada uno de los centros porque cada centro es un mundo diferente para conformar esta respuesta. Desde hace tiempo nosotros venimos apostando por el modelo colectivo, siempre el modelo colectivo, no hablamos de alumnos ayudantes, nosotros no hablamos de alumnos ayudantes, nosotros no hablamos de equipos de ayuda. ¿Por qué? Porque pensamos que el equipo es más fuerte, más potente, es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque es más eficaz y porque mejora la tarea. Por eso mismo. Porque produce más satisfacción individual y colectiva cuando se trabaja. Siempre hay alguien al lado que te puedes apoyar, a quien puedas recurrir, quien te puede generar bienestar en momentos y horas bajas. quien te puede aportar conocimiento empático en estos días tristes, en estos días grises, que no sabes cómo abordar este tema, siempre tienes a alguien a quien le puedes preguntar y decir, bueno, ¿qué os parece? Y este caso que nos han pedido ayuda, no sabemos cómo hacerlo, ¿por dónde lo podemos enfocar? A mí sí me ha ocurrido esto, ¿qué os parece a lo normal el equipo? Yo creo que esto es importante, la parte emocional, este apoyo emocional, decir, ¿cómo enfocamos la ayuda? ¿cómo la abordamos? ¿esto que estamos haciendo lo estamos haciendo verdaderamente bien? ¿o pensáis que nos estamos equivocando? Vamos a llamar al tutor de convivencia, se lo vamos a comentar, porque decimos, son sistemas que actúan autónomamente durante todo el tiempo, pero siempre tienen el recurso de decir, preguntamos a un adulto que nos está supervisando. Y supone también todo un aprendizaje de trabajar en colaboración con otros, cooperativamente con otros en una tarea colectiva que cohesiona al grupo, es decir, ¿qué vincula? Hablábamos antes de cómo recuperar el vínculo para no tener estos riesgos, es decir, me siento desubicado, no encuentro, ¿no? Siempre encontrar un vínculo, el equipo es un vínculo, el aulas, muchos alumnos y alumnas a lo largo de la pandemia, sobre todo en la caja de confinamiento, se encontraron desvinculados completamente, porque la escuela era lo único que les sostenía en muchos casos, en la situación familiar en la daquera, la situación de pobreza en la que vivían en la daquera y la escuela era el único vínculo que tenían de construcción de relatos, ¿no? Bueno, pues esto es importante seguir manteniendo, ¿no? El trabajo en red que hace que seas interdependiente de los otros, la salud democrática que evita protagonismo, evita esta lucha de euros, ¿no? De decir, no, aquí se hace lo que digo yo, o, no, no, esto es importante, ¿no? Y luego, sobre todo, este sentimiento de afiliación y de pertenencia, es decir, me siento parte de un proyecto, formo parte del equipo, me ilusiona hacer esto, porque estoy ayudando a otros, esto es muy importante. Nosotros trabajamos desde este modelo de la ayuda en el modelo colectivo a través de este modelo de equipos de ayuda. Optamos por el modelo colectivo versus el modelo individual por varias razones. Primero, porque acostumbramos a chicos y a chicas a compartir las decisiones. Esta es una razón importante. Otra razón es que evitamos actuaciones inadecuadas, de que algún alumno, alguna alumna, intenta resolver un caso, una situación de forma equivocada que puede ocurrir y cuando esto se comparte en equipo se minimizan estos efectos. También evitamos los protagonismos, esto que os decía de los héroes, es decir, es que yo quiero aquí ser el superman o la superwoman, que resuelto este problema, etcétera, etcétera. Somos el equipo los que estamos trabajando en esta línea. Habituamos a los chicos y a las chicas y en la formación que analizamos, mucha formación en este sentido, en habituarse a generar consensos. Cuando hay discrepancias, ellos están acostumbrados a llegar a consensos sobre cómo hacer frente a este caso. Ellos tienen menos sensación de responsabilidad en el sentido de que a lo largo de todos estos años jamás nos ha pasado que un alumno haya venido y nos haya dicho yo me quiero retirar, esto me pesa mucho, no soy capaz de hacerlo. Nunca nos ha pasado esto. Sin embargo, en los modelos individuales esto sucede a veces. Ellos tienen menos sensación de responsabilidad porque trabajan en el equipo. Hay una mayor transmisión de la fuerza porque cuando el alumno o la alumna ayudada recibe la visita del equipo nota que no es un solo una persona que me ayuda. Hay un grupo respaldado por la clase que, por lo tanto, la transmisión de fuerza es mucho mayor. Por parte del equipo aula, del aula, tienen un respeto y más confianza porque es un modelo evidentemente más colectivo y fundamentalmente ayuda mucho la formación de los equipos a transitar los relevos. Cuando los alumnos pasan de primero a segundo, de segundo a tercero, nosotros siempre sentimos una política de dos criterios que hacemos respetar. Uno es el de género, queremos que los equipos estén igualmente representados por chicos y chicas, siempre, siempre, y siempre lo hemos logrado, a diferencia, por ejemplo, de los modelos ingleses, me contaba Helen Cowick hace poco que el problema que tenía allí es que en estos modelos de ayuda eran mayoritariamente siempre chicas las que se apuntaban a hacer esta tarea, mientras que los modelos de equipo generando estas dinámicas de respeto al criterio de género y respeto al criterio de antigüedad para favorecer el tránsito en los relevos, siempre dejamos a un alumno o a una alumna que ya tiene la experiencia y el recorrido de uno o dos años para que continúe y ayude a los que se incorporan nuevos al equipo a los truquillos, vamos a llamarlo, del funcionamiento de los equipos. Bien, decidir qué es ahí, quiero o cómo lo quiero supone hacer todo este proceso, analizar la convivencia en mi centro, ver qué dificultades son las que tenemos, sensibilizar a la comunidad educativa convencer a las familias, convencer al alumnado, convencer a mi claustro, efectivamente, elegir el site que más nos conviene en la comisión de coordinación pedagógica, en el claustro, en el equipo de convivencia, redactar un protocolo sobre para qué queremos esto y para qué no queremos esto, en qué queremos que se convierta y en qué no queremos que se convierta, insertarlo y darle cabida en el plan de convivencia y fundamentalmente dar los pasos ya de seleccionar el alumnado porque cada sala tiene una selección distinta, los equipos de ayuda son seleccionados por sus propios compañeros, pero los cibermentores no, no tienen por qué, porque los cibermentores antes, antes de ser cibermentores tal vez hayan pasado, fijaros, al periodo de sistemas de apoyo entre iguales con todo el bagaje formativo que se supone y cuando llegan a bachillerato o llegan a las guardas de la ESO se constituyen como cibermentores habiendo sido antes equipos de mediación, habiendo sido antes equipos de ayuda. Por lo tanto, este recorrido, este currículo de convivencia que hacen los alumnos especializados en ello, luego va a tomar cuerpo como decíamos en su certificación de nota también como formación integral. Una vez seleccionado al alumnado les tenemos que formar y tenemos que tener un catálogo formativo, un currículo formativo con actividades concretas sin lúdicas pero donde los alumnos y las alumnas van a aprender cosas, van a aprender técnicas sobre cómo escuchar activamente, sobre cómo generar alternativas, cómo pensar, digamos, de manera alternativa, cómo desenfocar el problema a veces que uno no es capaz de resolver, cómo tener iniciativa para buscar ayuda bueno, sería muy largo explicar esto pero digamos que cada sistema de apoyo entre iguales pide una formación específica para los hombres. Hay que tener que revisar una coordinación y un seguimiento de esto que os decía, el equipo de convivencia cada cierto tiempo, cada tres semanas se va a reunir con los cibermentores o se va a reunir con los equipos de ayuda o con los equipos de mediación para ver cómo les va sobre qué están haciendo. Y tenemos que evaluar el sistema si nos funciona o no, funciona, ¿no? Para consolidarlo, para hacer cambios o para especializarlo. Yo siempre digo, empecemos por lo más sencillo en los centros, yo siempre aconsejo, equipos de ayuda. Empecemos por los equipos de ayuda. Es lo más sencillo, es lo que los alumnos y las alumnas de primaria y de secundaria pueden empezar a hacer. Después, demos el paso la mediación y finalmente especialicemos en cibermentoría, ¿no? Este es un recorrido que van a hacer los centros poco a poco, ¿no? Y que vamos a ir porque cada centro tiene que dar a sus pasos. Y cada centro tiene que empezar por lo sencillo para que tengas para tener seguridad y que puedas hacer. Y claro, la formación va a ser formación en muchas cosas. Fijaros, en habilidades cognitivas, en habilidades sociales, emocionales, morales, para actuar, para actuar en lo que se pretende, ¿no? Conformando un currículum formativo, un currículum formativo que va a tener momentos, momentos intensos. Nosotros celebramos con los centros jornadas específicas de dos días de formación, mañana es tarde el primer día y mañana el segundo día. En primaria aprovechamos, por ejemplo, las jornadas de semanas culturales para hacer la formación o días lectivos en el que los equipos de ayuda están formándose y el resto de las tutorías de primaria están haciendo actividades de convivencia con sus compañeros. Buscamos fórmulas, cada centro tiene las suyas, las dinámicas de cada centro son diferentes y las tareas de cada centro. Esta formación tiene que ser capacitante para el profesorado. Yo sé que el profesorado tiene miedo esténico muchas veces cuando se enfrenta a esta tarea. Vamos a ser capaces de hacerlo. Y yo, una de las mayores experiencias profesionales de mi carrera que tengo ha sido conformar este currículo junto a gente que no tiene especialidad. Para eso. Claro, me dicen, claro, tú como eres psicólogo, como eres orientador, claro, así cualquiera, juegas con ventaja. Pero yo que soy de tecnología o yo que soy de latín o yo que soy profe, maestra de tercero de primaria, ¿cómo? El miedo esténico existe, pero a la maestra de tercero de primaria, al compañero de tecnología o al profe de latín, nunca se les ha obligado manejar los grupos, trabajar con los chavales. Y al cabo de dos años, a mí me dan veinte vueltas manejando esto. Por muy psicólogo que yo sea. Quiero decir que ni nos tenemos que infravalorar como docentes, aunque reconozcamos este miedo esténico, que lo tenemos, claro que sí, pero somos capaces porque es lo que hemos hecho toda la vida, es lo que hemos hecho toda la vida, consolar, ayudar, escuchar, entender, proyectar, programar, buscar salida. ¿Quién? ¿Qué maestro? ¿Qué maestro no hace esto? Por lo tanto, formalicémoslo de alguna manera profesionalizante, para sentirnos más seguros y seguras. Y de forma competencial, al mismo tiempo que lo académico, porque forma parte de la formación integral del alumnado y de nuestra carrera profesionalizante, con un reconocimiento, ¿no? En momentos específicos y como crecimiento personal para los alumnos y de las alumnas. Tengo un vídeo que no, porque era alargarse mucho, de un equipo de ayuda de un alumno, ¿de cuánto era eso que decía? El instituto es algo más que formación técnica, cuando habla de su participación en los equipos de ayuda, Para trabajar valores democráticos, para trabajar valores de cohesión, para trabajar valores de inclusión, de que nadie se quede al margen, sobre cómo detectar esas cosas en sus compañeros, ¿no? Bien. Habilidades y competencias que tienen que ver con esto, con tener iniciativas, con buscar alternativas, con dar positividad a los grupos, a la gente que no ve salidas, con cómo establecer vínculo, con cómo generar confianza, con cómo prestar cuidado al que necesita el cuidado, con cómo escuchar, con cómo dar cohesión al grupo, con cómo que cada uno se sienta valioso en el grupo sobre lo que está haciendo. Esto hacen los alumnos también. Si lo aprenden y si lo aprendemos juntos, ¿no? Desde el punto de vista emocional, pues, tanto las emociones morales con valencia positiva con las que están arriba como las de valencia negativa con las que están abajo. Tenemos que trabajar estas que tienen que ver la empatía, la compasión, la capacidad de dar gracias, la capacidad de admirar actos que son positivos, que son loables. Estas emociones morales están detrás de muchas, de mucha prevención de quiebra de la convivencia. Igual que las otras, sobre qué respuesta dar a la envidia o cómo manejar la mudanza para que no genere resentimiento y que permita perdonar después cuando uno se siente dolido, se siente dañado por algo que alguien le ha hecho, ¿no? Entonces, claro, estas son emociones morales que se trabajan en las actividades formativas con los alumnos que luego van a proyectar a sus propios compañeros. Y las que tienen que ver con las conexiones y desconexiones morales que en muchas ocasiones cuando contemplamos lo que sucede, cuando nuestros alumnos y nuestras alumnas contemplan lo que sucede, realizan, ¿no? Cuando justifican, ¿no? En el caso del acoso, por ejemplo. Claro, es que si no hiciera eso no le pasaría esto, ¿no? Desconexiones morales como la justificación, la minimización, bueno, pues no ha sido para tanto una culpabilización, es que la culpa la tiene él por hacer esto, ¿no? o el desplazamiento, ¿no? No fuera nosotros, no fui yo, ¿no? O la deshumanización, es que no sirve para nada, es que es un friki, ¿no? Son formas de no querer abordar el problema y que generan precisamente esta, 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 esta quiebra de la convivencia. Bien, casi todas, casi todas las fórmulas, casi todos los science pasan por capacitar a los alumnos en un recorrido que va primero de observar, después el acercamiento emocional, saber acercarse emocionalmente, saber tocar a las personas, decir, no te preocupes que estoy aquí, ¿no? aportar positividad, no lo veas tan negro, siempre va a tener salida, ¿no? Escuchar, saber escuchar de manera activa, ¿no? Construir relatos, porque muchos tienen construido un relato negativista, irracional, que les lleva camino sin salida, y a respuestas sin salida, a veces, ideación suicida, otras respuestas equivocadas, ¿no? Tienen que ayudarte a construir relatos y si están solos, si no tienen a nadie al lado que les lleva a construir otros relatos, descubrir las necesidades de los otros, en definitiva, a veces, saber pagar, para que pensar, dedícate tiempo, no te precipites, ¿no? A compartir las pérdidas, esta es la conexión y el vínculo emocional, ¿no? A buscar respuestas sobre cómo resolverlo, lo vamos a hacer juntos, yo no lo voy a resolver por ti, una de las cosas que aprenden los clientes de ayuda es esto, yo no te voy a resolver el problema, pero sí te voy a ayudar a ti a que lo encuentres o a que intentes buscarlo para encontrarlo, para que seas autónomo, aportarle esa cercanía, valorar las alternativas y las consecuencias de una alternativa y de otra, ¿eh? Ayudar a tomar decisiones, fundamentalmente, a cuidar relaciones, a nutrir vínculos y a compartir cuidados, bueno, estas son algunos de los objetivos de la capacitación, ¿no? Y, por supuesto, a celebrar los logros cuando lo conseguimos, algunos alumnos dicen qué bien me siento cuando ayude a esta persona a efectivamente que salga de un estado o por lo menos vea las cosas de otra manera. Hablamos hasta aquí de los alumnos, pero los alumnos y las alumnas están en una comunidad de cuidados donde estamos también nosotros y están las familias, personas que cuidan y que se cuidan, que están disponibles para generar confianza, siempre desde la oración, que acompañan a la persona que lo está pasando mal, que nutren la relación de forma sincera, sin prometer nada que sea irreal, que escuchan, que son capaces de empatizar desde una sensibilidad moral que dice esto que te pasa me importa, no es algo protocolario, no es algo, como hacen algunas culturas del sur de África cuando se saludan diciendo Saguagona, Sicoa, yo te respeto y te valoro, es importante para mí, no eres alguien más, eres una persona con derechos que es importante para mí y la respuesta es entonces yo existo para ti, ¿no? Esta comunicación, este vínculo, esta conexión emocional efectivamente que es lo que facilita facilita el apoyo desde el ámbito del respeto, respetando aquello que hacen incluso las equivocaciones que puedan complicar, ¿no? Pero de forma organizada, con una guía que les aporte estructuración del relato, porque a veces están desquistados, están perdidos, no saben qué pensar, ¿no? Haciendo la vida más coherente, ¿no? Y dando oportunidades, siendo creativos, buscando salida según me parece que no suceden, ¿no? Para provocar esa liberación en la gente. Bueno, y os había prometido que os traía, porque os tenéis que llevar algo de aquí, yo os he traído unos presentes para que os llevéis de aquí, que elijáis aquel que más os gusta. El primero de ellos son unos zapatos, llevaros unos zapatos aquí, cada uno, cada una, el zapato que más os guste, ¿vale? El que queráis, un zapato que os vais a calzar para sentir cómo sienten esas otras personas que están al otro lado y que están disponibles para ayudar. Os he traído también, aparte de los zapatos, porque hay gente que puede que no le gusten los zapatos, he traído un paraguas en este país donde llueve tanto, ¿no? siempre es muy bueno un paraguas muy importante, ¿no? Un paraguas que acoja, Un paraguas que proporcione cuidados, que proporcione protección, ¿no? Esto yo creo que es importante, fundamentalmente, también. Y luego os he traído finalmente unas gafas, unas gafas para que elija cada uno y cada una que ya que más le guste para que miremos al futuro con confianza. Yo creo que tenemos que mirar con confianza, con positividad. Es algo necesario que necesitamos y que ojalá nos ayude a abrir las cosas de otra manera. Es que mi casco muchas gracias.